En Crawford Buick GMC, el mejor lugar para comprar un auto simi nuevo. No hay por qué batallar ni regatear, es simplemente obtener un gran acuerdo. Si usted está buscando una troca 4x4, la tenemos. Si usted está buscando una SUV, tenemos una muy completa selección. Autos deportivos, de lujo y económicos, aquí los tenemos todos. Precios marcados claramente en cada vehículo. Todos estrictamente inspeccionados por mecánicos certificados. Crawford Buick GMC está ubicada en Montana y Airway. En Crawford Used Cars, usted va a encontrar la mejor selección de carros de lujo. Sea una SUV, o un carro deportivo, o un carro de lujo, los va a encontrar en Crawford Used Cars. Estamos a dos cuadras del aeropuerto, en frente del Marriott. Bienvenidos una vez más a este tu programa de Crawford Buick GMC, donde tú vas a encontrar el carro de tus sueños. En la próxima media hora te vamos a presentar una grande selección de carros, trocas, SUVs. Lo que tú estás buscando, aquí lo vas a ver. Con 46 años de experiencia y reconocido como el centro número uno de trocas usadas, aquí vas a encontrar la troca de tus deseos. Agarra con qué apuntar, nota lo que te gusta y háblanos ahorita mismo. Te vamos a contestar y te vamos a ayudar a conseguir el carro de tus sueños. Aquí en Crawford lo podemos hacer. Justo localizado en la montana, en frente del aeropuerto, aquí vas a encontrar lo que tú estás buscando. Tenemos carros como este 2017, Hyundai y Lantra, completo, completo, completo. Es un SLE, aire acondicionado, transmisión automática. Todo lo que tú estás buscando a un precio que solamente Crawford te puede ofrecer. En otras agencias lo encuentras por $17,000 dólares, un buen precio a $16,500. No lo compres porque aquí en Crawford te lo ofrecemos por $15,777 dólares. Y es fácil obtenerlo, crédito fácil, enganche mínimo. Lo que tú necesitas, lo que tú quieres, aquí lo vas a encontrar. El número está en la pantalla y tú nos puedes hablar ahorita mismo. Nos das tus datos y antes de llegar, estás aprobado. Somos el único centro en la ciudad que te deja comprar con Drive-Thru Shopping. ¡Así es! Puedes entrar tú en cualquiera de nuestras puertas, puedes manejar, tomas la foto del carro que te gusta y nos hablas. Todo lo puedes hacer del comfort de tu casa, de tu carro, como tú quieras, aquí lo vamos a hacer. Tenemos la mayor variedad de soluciones para que tú compres tu auto nuevo. Un auto como este 2017 Hyundai Elantra GT. Este también es justo y bonito y el precio genial. En otras agencias lo encontrarás por $15,900 dólares. Si lo encuentras por $14,900, te enterías orgulloso por tener un buen trato. Pero no lo compres, porque aquí en Crawford te lo vamos a ofrecer por solamente $13,777 dólares. Finanzamiento fácil, pagos bajos. Aquí puedes tú comprar lo que tú estás buscando. Solamente en Crawford Buick GMC. Y recuerda que Crawford Buick GMC te ofrece Click and Drive. Es un botón en nuestra página del internet donde tú puedes comprar tu carro, conseguir financiamiento, hacer toda la transacción del comfort de tu casa. Aquí en Crawford tenemos carros como este 2018 Ford Focus. ¿Necesitas algo dependible? ¿Necesitas algo bueno con combustible? Este carro es ideal para ti. Pagos bajísimos, porque el precio no es $14,000 dólares, no es $13,500, solamente $12,777 dólares y tú te lo puedes llevar hoy. Los pagos son bajísimos. Puedes comprar desde el comfort de tu casa. Nos hablas ahorita mismo, tomamos los datos necesarios y aquí hacemos todo. Te mandamos el papeleo, te mandamos tu carro para que tú puedas comprar todo desde tu casa. Con la mayor opción de conseguir financiamiento y comprar un auto, solamente Crawford Buick GMC tiene lo que tú estás buscando. Aquí estamos con un 2018 Nissan Sentra. Nissan Sentra 2018 es el modelo S. Transmisión automática, aire acondicionado, todo lo que tú estás buscando al precio que solamente Crawford te puede ofrecer. $13,777 dólares y te lo puedes llevar hoy mismo. Aquí estamos justo en la Montana, en frente del aeropuerto. 46 años de experiencia. Nadie tiene una mayor selección que Crawford Buick GMC. Aquí tenemos un carro 2013, Mini Cooper Countryman S. Déjame te digo, este carro está precioso. A todos los jóvenes les gusta, pero solamente uno se lo puede llevar. No es de $16,000 dólares que sería un buen precio. No es de $15,000 dólares que sería fabuloso. En Crawford Buick GMC te lo puedes llevar tú por solamente $13,777 dólares. Nuestro número está en la pantalla. Nos puedes hablar de ti mismo y tú te puedes llevar el carro de tus sueños hoy. 2016, Kia Optima LX. No es el básico, es el LX. Viene con control de velocidad, cristales eléctricos, aire acondicionado, AMFM radio de satélite. Todo lo que tú quieres a un precio que solamente Crawford te puede ofrecer. No es de $14,000 dólares ni de $13,500. Aquí en Crawford puede ser tuyo por solamente $12,777 dólares. No demores más. Márcanos ahorita mismo. El número está en la pantalla y nosotros podemos tomar todos los datos para ayudar a ti conseguir tu carro nuevo. Finanzamiento bueno. Tenemos el mejor departamento de finanzas aquí en la ciudad. Si otra agencia te ha dicho que no, háblanos a nosotros. Aquí sí se puede. Como tú quieres, a tu precio, a tus mensualidades. Con el enganche que tú tengas. Una 2017, 2019 Hyundai Elantra SEL. Este carro viene completito. Todo lo que estás buscando al precio que solamente Crawford te puede ofrecer. Reconocido como el líder en carros usados por 46 años, este vehículo puede ser tuyo por solamente $15,777 dólares. ¿Lo quieres ver? Pasa la montana en frente del aeropuerto. Aquí puedes ver la grande selección, la grande variedad de autos, trocas y SUVs que tenemos en la ciudad. 46 años, 46 años porque damos precios justos. Trato que nadie más da. Aquí en Crawford Buick GMC vas a ser orgulloso por la compra que haces y orgulloso por el carro que estás comprando. Un carro como este 2017 Toyota Camry. Este Camry está enterito. El color está precioso. $17,777 dólares. No vas a encontrar otro a un precio más bajo. Aquí puedes entrar en tu carro. Puedes andar por los 10 acres que tenemos de carros repleto de vehículos. Y puedes escoger tú el que te gusta. Tomas la foto, nos la mandas y nosotros nos encargamos de lo demás. ¿Puedes tú llevarte tu carro? Más bien, nosotros nos llevamos tu carro para que estés cómodo y a gusto desde tu casa. Tenemos carros como este convertible 2014 Mustang. Este carro a mí me encanta. Precioso, rápido, a cientos de piel, aire acondicionado. No, pues tiene toldo. Es completamente acondicionado. Este carro en otra agencia, si lo encuentras por $15,000 dólares, vas a decir, ¡Qué buen trato recibí! Si lo encuentras por $14,500, vas a estar súper orgulloso. ¡Pero no lo compres! Porque aquí en Travis Crawford Buick GMC te lo puedes llevar por solamente $13,777 dólares. Nadie más tiene la selección, la variedad o la habilidad de llevarte tu carro como Crawford Buick GMC. Aquí tenemos otra 2016, Mini Cup Clubman. Mini Clubman. Muy bonito este carro, enterito, está cuidadito. Tienes que verlo para apreciarlo. En otras agencias vale más de $17,000 dólares. Si lo encuentras por $15,500, serías orgulloso de haber hecho una buena compra. No hagas una buena compra. Haz una compra maravillosa comprándolo aquí en Crawford Buick GMC. Solamente $14,777 dólares. Nadie tiene una mayor selección de carros, trocas, SUVs que Crawford Buick GMC. Si ahorita regresamos, después de estos breves comerciales, no te pierdas lo que te vamos a traer. Vivimos tiempos sin precedente y Crawford Buick GMC toma los pasos adecuados para que usted y su familia superen estos momentos. Entre a CrawfordBuickGMC.com para saber cómo definir sus pagos por cuatro meses. Nuestra ubicación es Montana y Airway. ¡Let's go! Las grandes ofertas siguen. Pregúntenos ahora de nuestro Same Day Nationwide Used Car Locator Service. No importa el carro que tú estás buscando, nosotros lo podemos encontrar hoy mismo aquí en Used Cars de Crawford Buick GMC. Bienvenidos una vez más a tu programa de CrawfordBuickGMC.com. Recuerda que nos puedes encontrar en el internet. Shop Click Drive es una opción que te ofrecemos para que compres tu próximo carro desde el Comfort Casa. Crawford Buick GMC con la mayor selección de trocas, carros, SUVs en la región. Nadie tiene más inventario que Crawford Buick GMC. Aquí vas a encontrar el carro de tus sueños. Un vehículo como este 2018 Buick Anchor. ¡Bonito! Si estás buscando tú una SUV, aquí está la que necesitas. ¡Márcanos! Nosotros te podemos ayudar, te podemos asistir sin que tú vengas a la agencia. Tomamos todos los datos necesarios y nosotros entregamos tu carro a tu casa. Este vehículo en otra agencia, $20,000, sería un buen precio. A $19,000, te darías orgulloso de haber hecho una buena compra. Pero en Crawford Buick GMC te lo ofrecemos por solamente $17,777. Finanzamiento fácil. Lo que tú estás buscando, aquí lo vas a encontrar. Si quieres venir a la agencia, puedes tú comprar desde el Comfort de tu carro. Solamente viajas a través de los 10 acres de inventario que tenemos, escoges el vehículo de tu deseo, le tomas una foto, el número de inventario, y lo demás no lo dejas a nosotros. Nosotros nos encargamos de entregarte tu vehículo hasta tu casa. Nadie tiene mayor opciones de compra que Crawford Buick GMC. Aquí tenemos un 2019 Nissan Rogue. El color está muy bonito. Este carro es el SV. En otras agencias, fácil lo encuentras por $21,000. Si lo ves por $20,000 dirías, mira nomás, qué buena oferta. Pero el Crawford Buick GMC puede ser tuyo por solamente $17,777. El número está en la pantalla. Los precios no han sido más bajos de lo que están ahorita. Puedes encontrar una minivan como esta 2018, Dodge Caravan, los interiores de piel. Este vehículo en otras agencias, si lo encuentras, porque es difícil de encontrar, lo vas a encontrar por $19,000. Pero con el poder que tiene Crawford Buick GMC, te lo vamos a dejar por solamente $15,777. Nadie tiene mejor trato. Nadie tiene más inventario. Nadie tiene el financiamiento que Crawford tiene para ti. Carro como este 2019, Mitsubishi Eclipse, negro, completito. Si estás buscando tú un SUV para tu familia, aquí es donde lo vas a encontrar, en Crawford Buick GMC. Justo en la montana, en frente del aeropuerto. Este vehículo en otras agencias, $25,000 sería un precio justo. Si lo encuentras por $22,000, sería un precio que tú serías orgulloso de decir, lo compré por tanto, pero no lo compres. Porque aquí en Crawford Buick GMC, tú te lo puedes llevar por $20,777. Solamente en Crawford puedes tú comprar tu vehículo y dejar que nosotros nos encarguemos de lo demás. Fácil, fácil, fácil. 46 años de experiencia. ¿Por qué? Porque tratamos al cliente como el rey que es. Solamente Crawford Buick GMC te puede traer estas grandes ofertas, estos precios bajos. Finanzamiento fácil desde el comfort de tu casa. 2018 Ford Escape SE. Modelo completito. Los rines son de aluminio. Trae control de velocidad, control automático, a transmisión automático, discúlpame. Todo lo que tú estás buscando al precio que solamente Crawford puede ofrecer. $20,777 dólares y te la puedes llevar hoy mismo. Hablando, el número está en la pantalla. Nosotros nos encargamos de tomar los datos necesarios para poder entregarte a ti tu vehículo nuevo. Esta 2018 Nissan Rogue solamente $22,777 dólares. Nadie tiene una mayor selección. Nadie tiene crédito fácil. Nadie tiene inventario como lo tiene Crawford. Justamente localizado en la Montana, en frente del aeropuerto. Déjate venir ahorita mismo si quieres ver todo el inventario. Puedes tú entrar por cualquiera de las entradas de la agencia. Puedes andar tú a través de los 10 acres de inventario que tenemos. Escoges el vehículo que te gusta. Le tomas una foto. Nos mandas el número de inventario. Y nosotros nos encargamos de lo demás. Te damos un buen precio. Preparamos toda la documentación. Te lo llevamos a la casa. Te entregamos tu carro nuevo desde el comfort de tu casa. Aquí tienes un 2019 Hyundai Tucson. Asientos de piel, aire acondicionado, rines de aluminio. Todo lo que estás buscando a un precio que solamente Crawford te puede ofrecer. Aquí lo vas a comprar por solamente $20,777 dólares. Y este no es el modelo básico. Es el AWD SL. Viene con todo el equipo que tú estás buscando al precio que solamente Crawford te puede ofrecer. Click Shop Drive. Esa es la clave que vas a encontrar en Crawford Buick GMC.com. La opción que puedes tú comprar desde tu casa. Puedes andar en tus pijamas escogiendo el carro de tus sueños. Y nosotros nos encargamos de entregártelo hasta la puerta. Aquí tenemos un vehículo como este 2019 Jeep Compass. 2019 Jeep Compass. No el básico. Acuerda que aquí no vas a encontrar lo común y corriente. Aquí vas a encontrar lo bonito, lo que no hay en otros lugares. Compass Limited 2019 por solamente $23,777 dólares. Déjate venir ya. Márcanos ahorita mismo. Danos los datos necesarios para conseguirte a ti el financiamiento. Nadie tiene una mayor selección de trocas que Crawford Buick GMC. 2019 Traeora Tacoma. Esto es imposible de encontrar en cualquier agencia. Tú lo sabes si la estás buscando. Esta es la TRD 2019. En otras agencias $34,000 dólares. $32,000 dólares y es una buena oferta. Pero en Crawford Buick GMC, tú te la puedes llevar por solamente $30,777 dólares. Pero vente pronto o márcanos ya porque rápido se va a ir esta troca. Está bonita. Es lo que estás buscando. Y aquí tenemos más de lo que buscas. Después de este breve corte. Nos vemos una vez más. Pronto regresamos con más vehículos. Vivimos tiempo sin precedente. Y Crawford Buick GMC toma los pasos adecuados para que usted y su familia superen estos momentos. Entre a Crawford Buick GMC.com y descubra cómo obtener un vehículo en línea. Y reciba su vehículo en la seguridad de su domicilio. Let's go. Bienvenidos y seguimos con las grandes ofertas. Aquí en Crawford Buick GMC tenemos la más grande selección de carros de lujo. Carros deportivos, carros exóticos, carros que tú estás buscando a un precio que solamente Crawford Buick GMC te puede ofrecer. Y ahora con Crawford Buick GMC.com puedes tú entrar a Click, Shop, Drive y desde el comfort de tu casa puedes llevarte un carro de lujo como estos. Tenemos todo lo que tú estás buscando. Si no has visto en este comercial un carro de tus sueños, déjanoslo saber. Tenemos un servicio de localización. Hoy mismo te tenemos el carro que tú estás buscando. Desde el comfort de tu sala, recámara, la cocina, no importa donde estés, nosotros nos encargamos de llevarte el vehículo de tus sueños con toda la documentación lista para que tú seas dueño de tu nuevo carro. Crawford Buick GMC, justamente localizado en la montana a cruzar enfrente del aeropuerto. Aquí estamos para servirte las 24 horas al día. Puedes tú entrar por cualquiera de las entradas que están abiertas. Puedes tú navegar a través de los 10 acres de inventario que tenemos y llevarte el carro de tus sueños. Click, Shop, Drive. Solamente Crawford Buick GMC. Estamos abiertos las 24 horas en Crawford Buick GMC.com. Busca el carro de tus sueños en el lujo de tu casa. Aquí tenemos para ti una 2019 Ford Expedition. 2019 Ford Expedition. Déjame te digo que otras agencias no se atreven a tener el inventario que nosotros tenemos. Aquí tenemos lo que tú estás buscando. Y lo más bonito es que lo puedes comprar desde el comfort de tu sala, de tu recámara, de tu casa. Tú nos dices el carro que te gusta y nosotros te lo entregamos. $49,777 dólares. Un gran precio para un gran vehículo. Aquí tenemos una 2019 Infiniti QX80. Lujo, 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 lujo. A un precio que solamente Crawford te puede ofrecer. Crawford Buick GMC te la ofrece por solamente $52,777 dólares. Si tú estás buscando una, aquí la vas a encontrar. Nadie tiene una mayor selección de trocas, minivans, SUVs que Crawford Buick GMC. Deliciosa Yukon XL SLT 2019. Yukon SLT $44,777 dólares. 2014 Toyota Tundra SR5 está levantada en el LiveKit. Trae todo el equipo que ustedes están buscando a un precio que solamente Crawford les puede ofrecer. $25,777 dólares. Y puede ser tuya. Márcanos ahorita mismo. Esta combinación está bonita. Es una 2017 Toyota Tundra. Negra con los interiores la tienes que ver. Está bien preciosa. Es la edición 1794 de Toyota. Esta troca está por solamente $44,777 dólares. Aquí tenemos una 2015. 2015, 2015. Miren nomás, qué trocazo, ¿eh? 2015 Chevy Silverado Z71. Solamente $34,777 dólares. Si tú deseas una troca como esta, márcanos ahorita mismo. Déjanos, te mostramos qué fácil es comprar tu próximo vehículo aquí en Crawford Buick GMC. Aquí tenemos una Dodge Hemi. Dodge Hemi 2019, $1,500. Está preciosa. El interior, doble café con negro. Laramie, $48,777 dólares. Si tú estás buscando una troca, hazte el favor de buscarla aquí. Porque tenemos nosotros la mayor selección de trocas en la región. Puedes tú comprar tu próximo vehículo desde el comfort de la sala, de la cocina, de tu recámara, en tus pijamas. Aquí tenemos una 2019 Ram 1500 Lone Star Edition, es como le llaman. Esta te sale a solamente $35,777 dólares. Nadie tiene más trocas que Crawford Buick GMC. Reconocido por años como el centro número uno. Para que tú compres tu troca, aquí las vas a encontrar. No te despegues de tu televisor. Ahorita volvemos con más ofertas después de este breve comercial. Vivimos tiempos sin precedentes. Y Crawford Buick GMC toma los pasos adecuados para que usted y su familia superen estos momentos. Este 2020 Buick Concorde en $19,777. Y en la mayoría de nuestros modelos, 0% de interés. Let's go. Bienvenido una vez más. Se nos está acabando el tiempo y tenemos muchos carros que presentarles como esta 2019 Chevy Cargo Van. Solamente $25,777 dólares. Un vehículo como este 2016 Cadillac SRX. Nadie tiene una mayor selección de carros de lujo, SUVs de lujo, que Crawford Buick GMC. Y $24,777 dólares te la puedes llevar hoy. Estrénala ya. Una Range Rover Discovery. Dios mío, ¿qué más estás buscando? 2019 Land Rover Discovery SE. Mira nomás. Mira nomás. Qué chulada, ¿eh? $49,777 dólares. Hoy la puedes llevar solamente en Crawford Buick GMC. Te la puedes llevar hoy mismo. El número está en la pantalla. Márcanos ya. Haznos preguntas. Te puedes llevar un vehículo como este 2019 Cadillac XTS. Paquete de lujo. Solamente $44,777 dólares. Ni nadie tiene una mayor selección de carros de lujo, que Crawford Buick GMC. Nadie en el paso tiene los carros que tenemos nosotros. Vehículos como este 2019 Lexus ES350 F Sport. Los interiores son rojos. Está precioso. $42,777 dólares. Nadie tiene más carros de lujo, que Crawford Buick GMC. Por 46 años te lo hemos traído. Vehículos como este 2019 Cadillac CTS. Solamente $34,777 dólares. ¿Buscas un carro de lujo? Aquí lo vas a encontrar en Crawford Buick GMC. Ha abierto las 24 horas para que tú vengas a ver los vehículos en inventario. Le tomas una foto, nos dejas saber y nosotros nos encargamos de llevarte los vehículos. Vehículos como este 2019 BMW X3 blanco. Precioso, solamente $34,777 dólares. Nadie en tiene una mayor selección de carros de lujo, SUVs de lujo, trocas de lujo, que Crawford Buick GMC. Y recuerda que todos estos carros los puedes encontrar en CrawfordBuickGMC.com. Vehículos como este 2017 Infiniti QX70. Solamente $29,777 dólares. Nadie en tiene el inventario que Crawford Buick GMC tiene. ¿No me lo crees? Ven a verlo o búscalos en CrawfordBuickGMC.com. Trocas como esta 2016 GMC Sierra. 2016 GMC Sierra All Terrain, All de lujo es lo que quiere denotar. SLT, solamente $36,777 dólares. ¿Quieres una troca? Crawford justamente ha sido reconocido como el centro número uno para que compres tu troca usada. Aquí tenemos una 2016 GMC Sierra, $2,500, $2,016 GMC, $2,500 HD. Solamente $35,777 dólares. Nadie en tiene más trocas, nadie en tiene más carros, nadie en tiene más minivans o SUVs que Crawford Buick GMC. Quédate aquí con nosotros para comprar tu próximo vehículo. Vivimos tiempos sin precedentes y Crawford Buick GMC toma los pasos adecuados para que usted y su familia superen estos momentos. Entre a CrawfordBuickGMC.com para saber cómo definir sus pagos por cuatro meses. Nuestra ubicación es Montana y Airway. ¡Let's go! Las 24 horas al día puedes tú entrar por cualquiera de las entradas están abiertas y llevarte el carro de tus sueños. Click Shop Drive, solamente Crawford Buick GMC. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Espero ya hayas encontrado el carro de tus sueños aquí en Crawford Buick GMC Used Car. En Crawford Buick GMC, el mejor lugar para comprar un auto sin i9. No hay por qué batallar ni regatear, es simplemente obtener un gran acuerdo. Tenemos una muy completa selección. Autos deportivos, de lujo y económicos, aquí los tenemos todos. Precios marcados claramente en cada vehículo, todos estrictamente inspeccionados por mecánicos certificados.